Bueno Joel, contanos en donde estamos. Estamos en la institución Monseñor Fermín Lafite. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo, juntando papel para la campaña de papel en el hospital infantil. Ya desde muchos años venimos juntando ahí y siempre mucha gente del barrio nos viene a ayudar. ¿Y ustedes son el colegio récord? Y por el momento sí. ¿Sí? Sí. ¿Toda la comunidad, alumnos, padres, docentes se involucran? Sí, se involucran y vienen a ayudar siempre a traer papel, ayudarnos a cargar. Hacemos la carga y la descargan en el hospital infantil. También ayudamos allá al hospital ahí a descargar a otras personas. ¿Están todas estas semanas trabajando? Sí. ¿Y van a llenar ese container? Lo vamos a llenar. Bueno, anda subí, caí con tu amigo y te saca una foto. ¡Vamos! ¿Cómo es la dinámica que este colegio ya se ha caracterizado en ser uno de los colegios récords en la recolección de la cantidad de papel que juntan? ¿Por qué? Todos los años nos moviliza esta cuestión de solidaridad. Yo creo que es uno de los carismas que tiene la escuela, el ser solidario. Y realmente los chicos se ven muy motivados para participar año a año. Bueno, y cada año le ponen un poco más de esfuerzo. Y se viene cimentando ya de muchos años y muchos días porque ya hace como mes y medio, más o menos que los chicos ya cada curso por su cuenta han empezado a pasar por las casas de los barrios, por los negocios, han ido hasta el centro a pedir papel. Entonces, bueno, se movilizan muchísimo para hoy juntarlos. Y después, el 4 de mayo, los chicos de sexto año van a ir a participar directamente al hospital. ¿Acá lo traen? ¿Acá se pesa? Acá lo traen, los chicos de sexto año están organizados, lo pesan, lo van pesando por el curso. Después lo subimos al contenedor. Que está en la puerta. Que está en la puerta. ¿Y todo eso van infantiles? Sí. ¿De qué le sirve al colegio y a ustedes como docentes este eje de trabajo? Se trabaja sobre todo en los derechos de los niños, en esto mirando, no es cierto, las necesidades que tienen también los chicos que pasan por el hospital infantil. La no discriminación, que también es la fortaleza del programa de este año del hospital. Y bueno, cimentan nuestros chicos una cuestión de valores que hoy por hoy, a lo mejor en la sociedad están muy difíciles de ser encontrados. Y sin embargo, nuestros chicos aprenden desde el hacer en esto. Y realmente lo viven y lo pueden vivenciar bien en el día a día. Invitamos a toda la ciudad de Córdoba a participar, porque la verdad que es algo que llena el alma y nos hace sentir muy bien. ¡Gracias por ver el video!